¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctora, se ve su pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, que alguien me dé la respuesta. Doctora, buenas noches. Sí se ve la pantalla. Ya. Bueno, en la anterior clase habíamos visto lo que eran elementos generales en cuanto al derecho tributario internacional, ¿no? Habíamos visto cuáles eran las fuentes principales, habíamos visto qué tipo de tratados tenemos con los que se cuenta que tienen materia tributaria y que son puramente de materia tributaria, y también habíamos visto que establecen nuestra normativa y qué principio utilizamos, ¿no? Cuáles son los principios de los sistemas tributarios en cuanto a los impuestos a la renta y al patrimonio, ¿no? Y habíamos visto que Bolivia tiene un principio de fuente, ¿no? Un principio de fuente, por lo tanto, lo que quedaba ya ahora entrar en materia era ver el tema de los convenios de doble exposición. Entonces, ahí les pido que sí, por favor, tengan bastante atención. Igualmente, el trabajo que va a ser tarea para el fin de semana se va a enmarcar en este tema, que es el convenio de doble exposición. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro en los conceptos, ¿no? Principalmente eso. Bueno, vamos a empezar viendo qué es un convenio de doble exposición. Como veíamos en la anterior clase, un convenio de doble exposición es un acuerdo. Un acuerdo. Que puede ser bilateral o puede ser multilateral. Los estados van a acordar... ¿Perdón? Sí. ¿Aló? ¿Alguien? Ya, como les decía, los convenios de doble exposición son acuerdos internacionales, que estos pueden ser bilaterales o multilaterales. ¿No? Esos de acuerdos suscritos. Y el objeto principal es el evitar la doble imposición, ¿no? Respecto a alguna transacción o una misma renta, que una misma renta soporte en dos países distintos impuestos, ¿no? Por el mismo concepto. También se suscriben estos tipos de convenios con la finalidad de hacer más atractiva la inversión en ese país, ¿no? Porque ustedes entenderán que si nosotros vamos a un país en el que existe un convenio de doble imposición, obviamente por las facultades o por el establecimiento de las potestades que tiene el acuerdo, que sea que en un país, ¿no? Cosa que no pasaría si yo como empresario invierto en un país o en otro país en el que me van a cobrar impuestos, ¿no? Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos dos veces, ¿no? O más, ¿no? Dependiendo de cuál es la naturaleza de su empresa o... Es un elemento importante para los convenios de doble imposición. Y por otro lado, también tenemos lo que son el evitar la evasión fiscal y la ilusión fiscal en algunos casos, ¿no? Al suscribirse a convenios de doble imposición, ustedes van a ver que existen cláusulas que tienen acopilación mutua entre administraciones tributarias y donde tienen que hacer un control, ¿ya? Entonces, por eso que también la supuesta es una evasión, ¿no? Y ya entrando en la parte fundamental, en la materia de lo que son los convenios de doble imposición, vamos a ver los elementos, primero, fundamentales para entender este tema, ¿ya? Y el primer elemento, perdón, es la residencia. No, o en realidad, vamos a ver cuál es el campo de acción que tienen los 10, es decir, a dónde, a quién va a alcanzar, quiénes están comprendidos. Y justamente es la residencia el elemento fundamental para la aplicación de convenios. Es decir, quiénes van a poder beneficiarse de la aplicación de un convenio de doble imposición son únicamente los residentes de los estados que suscriban un acuerdo, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros nos vamos a fijar el momento de que queremos aplicar un convenio de doble imposición es si existe residencia. Si tanto la persona A que está en el estado A como la persona B que está en el estado B son residentes, ¿no? Porque sí se han dado casos en los que terceras personas residentes de un tercer estado han tenido beneficio de la aplicación del convenio, lo cual ha sido, obviamente ha sido observado y en su oportunidad puede generar esto una determinación por parte. de la administración tributaria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impuestos a los cuales se estarían alcanzando en los convenios de doble imposición? En los convenios de doble imposición no entran todos los impuestos, ¿no? En todo caso, entran únicamente lo que son los impuestos a la renta y al patrimonio. Anteriormente nosotros no teníamos un impuesto al patrimonio, entonces tal vez no estaba alcanzado. Sin embargo, ahora que está el impuesto al patrimonio, sí podría considerarse que este elemento puede ingresar en los convenios de manera clásica. Porque los convenios de doble imposición tienen un articulado que hace referencia justamente a que si en el futuro cambia de denominación o se crean nuevos impuestos que tienen relación a los que están enmarcados en el convenio, entonces de manera automática. En la mayoría de nuestros convenios de doble imposición tenemos a lo que son el impuesto, como impuestos a la renta, al IUE, al RSIBA y eventualmente los convenios suscritos con países europeos también consideran el IT, ¿no? Aunque no hay una reciprocidad muchas veces en este tipo de impuestos. Porque, ¿qué es lo importante, digamos? Que una renta, si va a estar grabada en Bolivia a una persona jurídica por el IUE, en el otro estado, esa misma renta también tendría que tener un impuesto análogo para poderse grabar, ¿no? Generalmente, digamos, nuestro, o el homólogo al IUE son el impuesto a las sociedades de empresas, ¿no? El impuesto presunto de empresas, tienen varios denominadores, o impuesto a la renta de personas jurídicas también, ¿no? Entonces, este es el elemento que sí tiene reciprocidad. Sin embargo, en el IT no encontramos eso. Muchas veces se ha cuestionado, ¿no? Se ha cuestionado el que el IT forme parte de este tipo de acuerdos. Sin embargo, al ya estar suscrito al acuerdo, pues no nos queda otra que cumplir con la disposición, ¿no? Entonces, reiteramos, el elemento fundamental para aplicar un convenio es, primero, que existe la residencia. Ya vamos a ver ahorita qué es la residencia y qué es el establecimiento permanente, que también es un elemento que nos va a ayudar a ingresar en el tema de la aplicación de los convenios. Y, como les decía, ¿no? Entramos a lo que es la residencia. Entonces, los convenios de doble imposición tienen un articulado, que generalmente es el artículo 4, donde se establece que toda persona, ¿no?, y en virtud de la legislación que se tiene en cada estado, se va a considerar residente fiscal. ¿Qué significa ser residente fiscal? Significa que una persona está grabada con impuestos en ese estado, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿nuestra norma tendrá el concepto de residente o de residencia fiscal? A ver, si no hay una participación voluntaria, vamos a ver a alguien que no hayamos preguntado en la anterior. Karen Alejandra. Luisa, buenas noches. Luisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú crees que tenemos un criterio de residencia en nuestra norma? ¿Tenemos definición? Yo creo que sí, licenciado Yo creo que sí, licenciado ¿Tú consideras que sí? Sí, yo considero que sí, porque hay algunos que diferencian a los residentes Ya, a ver, ¿alguien? ¿Alguna otra persona que quisiera participar? ¿Qué creen? ¿Que tenemos el concepto de residencia? ¿Qué nos dicen los convenios de doble imposición? Nos dice que la residencia se va a definir en función de nuestra norma interna, ¿no? Entonces, tendremos nosotros un concepto de residencia No se olviden que la participación tiene un puntaje, ¿no? Y mientras más participaciones tengan, también va a ser esto parte de ese puntaje Ahora, cuando yo les pregunto y ustedes sí ya me dan una respuesta También lo voy a considerar como participación A ver, ¿nadie más? A ver, volvemos a la diapositiva ¿Qué nos dice? Que la residencia va a ser toda persona que en virtud de su legislación Esté sujeta a imposición, ¿no? Es decir, esté sujeta a impuestos Ahora, ¿cuál es el problema en este tema? Que lamentablemente nuestra normativa no considera o no tiene una definición de residencia Nuestra norma es una de las pocas normas Podría decir a nivel latinoamericano O hasta me animaría a nivel mundial, creo Que no tiene la definición de residencia, ¿no? Simplemente nosotros tenemos la definición de domicilio fiscal Sin embargo, el domicilio fiscal es un elemento más que hace a la residencia En la residencia vamos a considerar todas las casuísticas Que van a dar origen o van a ocasionar que nosotros estemos sujetos a gravámenes Es por eso que dentro de los convenios de doble imposición Tenemos la norma, o bueno, este artículo que es el 4 Nos habla de la nacionalidad Nos habla de los intereses vitales, ¿no? Cuando hablamos de intereses vitales Estamos hablando que tenemos familia, hijos en determinado estado Nos habla de intereses económicos Que son donde nosotros recibimos nuestros salarios Recibimos rentas Y así, ya dependiendo de cada estado Establecen casuísticas que hacen que una persona sea residente fiscal ¿No? Nosotros simplemente nos limitamos a lo que es el domicilio Es decir, donde se ejecuta el hecho generador Donde se ejecuta la actividad económica Pero no tenemos más elementos Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, como les decía el lunes Si hay una doble residencia? ¿Cómo nosotros iríamos a eliminar esa doble residencia? Entonces, para esto existen reglas de desemparo Que eso sí establecen los convenios, ¿no? Pero los convenios nos dicen Que si nosotros tenemos dos estados Que tienen a una persona residente ¿No? Que la normativa interna hace que en ambos estados sean residentes Lo que debe considerarse es El domicilio en primera instancia, ¿no? ¿Cuál es el domicilio? ¿Dónde se vive habitualmente? ¿Dónde se está habitualmente? Sin embargo, si el tema del domicilio no es suficiente Entonces, vamos a entrar ya a un tema de intereses vitales ¿No? Si descartamos esta casuística Vamos a entrar a los intereses económicos Y como cuarta opción Vamos a poder entrar a la nacionalidad de esta persona Ahora, en caso de que ninguno de los elementos anteriores Nos ayude a determinar Quién va a ser el encargado De cobrar los impuestos O sea, qué estado va a tener la potestad De cobrar los impuestos Entonces, en ese caso Ya se recurre a un acuerdo Entre las administraciones tributarias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pero si la persona de la cual le estoy hablando Es jurídica Entonces O es una persona moral Como se establece en otros estados Entonces, en ese caso Sí vamos a tener en cuenta Que La regla de desempate Se va a considerar en función A la sede de dirección efectiva Ya no sé si han escuchado ese término No sé si alguien ha escuchado Lo que es sede de dirección efectiva Si alguien sabe Qué es O más o menos qué piensan Qué podría ser A ver cómo Qué opinan Qué puede ser Sede de dirección efectiva No sé si alguna vez han escuchado De este tema A ver, vamos a ver Mayra Ramírez ¿Alguna vez has escuchado este término? Buenas noches doctora No doctora Buenas noches doctora No doctora Ya A ver Tania Mojita ¿Qué consideras que puede ser La sede de dirección efectiva? Hola ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? Sí Sí, sí Te escucho ¿Me quieres repetir la pregunta? Le comento que tengo doble Doble audio Doble audio Te preguntaba ¿Qué consideras que puede ser La sede de dirección efectiva? Dentro de una empresa ¿La sede de residencia efectiva? ¿La sede de residencia efectiva? Sede de dirección efectiva Sede de dirección efectiva Bueno, considero que debe ser La sede de dirección efectiva Sí La dirección En un determinado Teoritario En un determinado En un determinado Teoritario Ya Bueno, en realidad La sede de dirección efectiva Va un poco más allá Del tema físico ¿No? Cuando estamos hablando De sede de dirección efectiva Estamos hablando De la instancia Como parte de la empresa Donde se toman Las principales decisiones De esta La sede de dirección efectiva Por un lado Y por otro lado La normativa internacional Sí considera mucho Este tema de la sede de dirección efectiva No más que todo Para las empresas Muchos de nuestros convenios De doble imposición Hacen mención Hacen mención al tema de la sede de dirección efectiva Si quieren Si quieren Si quieren solicitar Pedir O en todo caso Presentar ¿No? Dependiendo la posición En la que nos encontremos Para demostrar mi residencia Como les decía Estamos hablando De una residencia fiscal Es decir Donde yo me encuentro Grabado con impuestos Entonces En ese marco El documento El único documento Que va a ser El que va A certificar Que yo soy residente fiscal En un estado Es el certificado De residencia fiscal ¿No? Ahora Ustedes pueden ver En la pantalla Que les he puesto De residencia fiscal O domicilio fiscal ¿No? ¿Por qué les he puesto Domicilio fiscal? Ya cuando veamos Los procedimientos Que tiene la administración tributaria Van a ver Que Se ha dividido En función A la normativa Que tenemos También Se ha dividido Que el tema Del certificado De residencia fiscal Se lo otorga Solamente Para efectos De presentación En los países Con los que tenemos Convenios De doble imposición Sin embargo Existen personas Que necesitan Una constancia El pago De impuestos Para presentar En otros países ¿No? O sea Pónganse Con Chile Con Chile Nosotros no Tenemos un convenio De doble imposición Pero si se necesita Una persona Puede necesitar Un certificado De residencia Por ser Residente boliviano Pero además Por ser Contribuyente boliviano Entonces En ese marco El certificado Que nosotros Otorgamos Como administración Tributaria Es el domicilio fiscal En resumen Certificado De residencia Fiscal Solamente Lo voy a otorgar O nos van a otorgar Cuando yo tenga Que presentar Para un país Con el que tengo Convenio De doble imposición Pero para el resto De países Voy a presentar Un certificado De domicilio fiscal Este es uno De los requisitos Importantes Al momento De aplicar Un convenio De doble imposición O al momento De yo Ser Una empresa Que voy a Que tendría Que eventualmente Retenerle El IUEB ¿No? Pero por efecto Del convenio No lo voy a hacer No voy a retener ¿No? Entonces Es importante Que tomen en cuenta Que la residencia O el certificado De residencia fiscal O anuncia pública Además Debe estar a postilla ¿No? Ese es un elemento Importante Porque muchas veces Solicitan Sus certificados De residencia fiscal O de domicilio fiscal Pero ya no hacen El trámite de postilla ¿Y qué pasa? Que en el otro estado Ya Le solicitan Que sea postilla ¿No? Entonces Esa es la limitación O el inconveniente Que pueden eventualmente Tener ¿No? Entonces el primer elemento Que vamos a tener Como un elemento General Y fundamental Para la aplicación De los convenios Es la residencia Y tenemos otro elemento Que también va a ser importante Porque estamos hablando De un establecimiento Permanente Un establecimiento Permanente Referido a La realización De actividades De no residentes Es decir Podemos hablar De un establecimiento Permanente Cuando empresas Extranjeras Ingresan Con sucursales Empresa Bolivia O son empresas Extranjeras ¿No? Totalmente Que han constituido Que han tenido Su constitución En el extranjero Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice El convenio De doble imposición? El convenio De doble imposición Nos dice Igual Que nosotros Deberíamos tener Un concepto De establecimiento Permanente ¿No? Que debería De alguna manera Estar coordinado Con lo que dice El convenio Si bien Si bien En residencia Los convenios De doble imposición Lo sujetan A lo que es Nuestra normativa Interna Y en establecimiento Permanente Establecen Una definición ¿No? El artículo 5 De casi todos Los convenios De doble imposición Y del modelo De convenio También de las Naciones Unidas Y de la OSD Establecen En su artículo Quinto ¿Cuál es la definición De un establecimiento Permanente? Entonces En esta definición Nosotros vamos A encontrar Que hay tres elementos Que son importantes O sea Hay tres elementos Que hacen Que determinada Unidad económica Se constituya En un establecimiento Permanente ¿Ya? El primero de ellos Es el lugar Fijo de negocio Es decir Que Para yo Soy de establecimiento Permanente Debería realizar Mis actividades En un determinado lugar En una determinada oficina En una determinada tienda Pero no ser O sea No estar un tiempo En un lugar Otro tiempo En otro lugar No Tener un solo lugar fijo Por eso se habla Del lugar fijo De negocio ¿Ya? Ese es el primer elemento El segundo elemento Va a ser La actividad Económica La actividad Comercial Que pueda tener Es decir Tiene que ver Una actividad Con lucro Que la finalidad Sea lucrar ¿No? Para que se constituya El establecimiento Permanente Y por otro lado Y un elemento Que Si bien no está De manera expresa En los convenios Podemos encontrar En la doctrina Y también En los comentarios Que hacen las Naciones Unidas En la OSD Es el tema De la temporalidad ¿No? Más allá De 183 días Nosotros ya Podríamos considerar Que hay un establecimiento Permanente Yo les decía Ustedes creen Que cuando hablamos De un acto aislado Se podría agravar No tenemos normativa Específica y clara Respecto a la virtualidad ¿No es cierto? Sin embargo Ya con esta definición De establecimiento Permanente Que nos dan Los convenios De doble imposición Bueno Ya podríamos Nosotros Empezar a agravar A las empresas Extranjeras Que de manera Eventual O aparentemente De manera Eventual Estarían Ejerciendo Alguna actividad Económica En Bolivia ¿No? Entonces En ese marco Los convenios Nos dicen Que se van a considerar Establecimientos Permanentes Los lugares De administración Las sucursales Las fábricas Plantas Talleres Establecimientos Agropecuarios Niñas Pozos Petróleos Canteras Tiendas ¿No? Es decir Cualquier lugar Pico de negocios Donde se realice Una actividad Económica Y como les decía El elemento Fundamental Es el tema De los 173 ¿No? Entonces En el tema Del establecimiento Permanente No nos tenemos Que olvidar Que tienen que Comulgar Los tres elementos En este caso No estamos hablando De uno u otro Si no estamos hablando De que los tres elementos Tendrían que darse Para considerar El establecimiento Permanente Ahora Si ustedes Revisan Nuestra norma En la ley 843 Dentro de lo Que es El IUE En los sujetos Del IUE Se hace mención Al establecimiento Permanente ¿No? Como un sujeto Del IUE Sin embargo No tenemos Definición De establecimiento Permanente Y esa es otra Falencia Que tiene nuestra Norma ¿No? Al igual Que no hay Una definición De residencia Tampoco hay Una definición De establecimiento Permanente ¿No? Entonces Es un poco Difficulta Bueno La aplicación En general De la norma Pero para efectos De convenios De sobreimposición Tenemos las disposiciones Del convenio Las cuales Nos van a dar Las luces Para poder Aplicar O no Un grabante ¿Qué más Nos dicen Sobre el tema Del establecimiento Permanente? Otro elemento Que también Es importante Que nos establece La norma O en este caso El convenio Internacional Es que Cuando hablamos De prestaciones De servicios Por construcción Por instalaciones Montas Inclusive Algunos convenios Nos hablan De la supervisión Estas nos dicen Que tiene que haber Un tiempo Estimado ¿No? Para que se considere Un establecimiento Permanente Aquí en la pantalla Van a ver Que el ejemplo Nos dice 12 meses Cabalmente Con España ¿No? En el convenio Que está suscrito Con España Se consideran Los 12 meses ¿No? Es decir Si una obra De construcción O una empresa Viene a realizar Una actividad De construcción Por más De 12 meses Ya se va a considerar Establecimiento Permanente ¿No? Lo mismo Va a ocurrir Cuando hayan Actividades De instalación O de montaje Que excedan Los dos años Ahora Hacerles notar Una cosa Cuando hablamos Bueno En el tema De los dos meses No hay problema Pero tenemos convenios En los que se habla De seis meses Y en el tema De personas naturales Hablamos también De los 183 días ¿No es cierto? Este plazo Puede ser De manera continua O discontinua En una gestión Fiscal Es decir Yo puedo entrar En el A ejercer Alguna actividad Económica O prestar Algún servicio En enero Febrero Marzo Pónganse Me voy Vuelvo en junio Julio Me voy agosto Vuelvo septiembre Octubre Noviembre Como pueden ver Ahí no he hecho Una prestación Tal vez continua Pero en una gestión Fiscal Si ha sido Más de 183 días ¿No? Entonces Tengo que yo Estar Consciente De que puedo Estar Constituyéndome En un establecimiento Permanente Por lo tanto Si puedo estar Subtitulado ¿Cuál es el otro Elemento Que también es Importante Considerar? Como les decía Con el establecimiento Permanente El segundo elemento Es el tema De la actividad Lucrativa ¿No es cierto? Pero Hay excepciones ¿No? Justamente Estamos hablando De las actividades Preparatorias O auxiliares Algunos convenios Nos dicen Actividades auxiliares ¿A qué nos referimos Con las actividades Auxiliares? Nos estamos refiriendo Que a que son actividades Que no van a generarlo Es decir Actividades de almacenaje Actividades solamente De entrega Actividades De compra ¿No? Yo puedo Estar en determinado País Solamente para comprar Insumos Y solo los voy a guardar Y nada más Entonces no me voy a Constituir en establecimiento Permanente ¿Cierto? Pero bueno Ahí puede haber Algún determinado Riesgo ¿No? O sea Por ejemplo El tema del almacenaje Y de la entrega Funcionadas las dos Podrían ser Una hermenéutica Tal vez si quieren Para no pagar impuestos Porque También Esta cláusula O este artículo 5 Permite que Se combinen Actividades auxiliares ¿No? Sin embargo Siempre ha generado Un poco de discusión El tema De que existan Actividades Que sean De entrega De un bien No O sea Supuestamente No estás vendiendo El bien Pero el bien Lo puedes haber vendido Por internet Con una transferencia Bancaria Pero aún así La actividad Que está generando Este lucro Está siendo La entrega Del bien ¿Cierto? Entonces Por ese lado Sí Hay alguna dificultad ¿No? Pero tendrían que Habría que limitar bien O delimitar bien Cuáles serían Estos elementos Para que Dentro de los convenios Disgreguemos Que es auxiliar Y que no Ya Entonces El elemento Del establecimiento Permanente Va a ser fundamental Cuando estamos hablando De no residencia Y la residencia Va a ser fundamental Para identificar Si existe O no grabar ¿Ya? Y ahora vamos entrando A lo que es Lo sustancial En los convenios Para que entendamos El tema De los convenios Doble imposición Como les decía Los convenios De doble imposición Lo que van a Ocasionar Si quieren Es que Dos estados Definan Quién va a grabar O sea Van a Acordar Qué estado Es el que va a grabar ¿No? Es decir Si yo Luz Neiro Presto servicios Legales Pónganse Aquí en Bolivia Por mis honorarios Estoy sujeta Al pago de impuestos Pero qué pasa Si yo presto servicios En el Perú ¿No? Y De manera Recurrente Yo voy Al Perú También O sea Estoy Si quieren Seis meses Es aquí Seis meses Al día O allá Tengo Más de 183 días Estoy como Ya soy un Establecimiento Permanente En la Sin embargo Tengo NID Estoy registrada Soy residente Fiscal en Bolivia Entonces En ambos casos La norma De estos países Va a prever Que se me Tiene que grabar Y En ese En ese entendido Si Bolivia Y Perú Tienen un convenio De doble imposición Lo que va a ser El convenio De doble imposición Es decir En determinada Situación O por Determinada Renta El gravamen Le va a corresponder A tal París ¿Ya? Entonces A partir del Artículo 6 De los convenios De doble imposición Ya se establece Esta Definición De cuál va a ser El estado Que va a grabar ¿No? ¿Cuál es el estado Que va a tener La potestad De recibir Ese Ese ingreso Por tributo Debiendo el otro Estado De manera automática Exencionar Esta El gravamen En caso de que Le toque Tener un gravamen O En su defecto Tendría que Tal vez Acreditar Ese pago ¿No? Ya más adelante Y bueno Si el tiempo No se alcanza Vamos a ver Que los convenios De doble imposición Aplican dos métodos Uno que es el de Acreditación Y el otro Que es el de Exención ¿Ya? Y esto A fin de Poder Viabilizar Que la aplicación De los convenios También sea De manera automática Esta exención De la cual les hablo Tiene que ser De manera automática Al momento de aplicar Los convenios De doble imposición No podemos generar ¿No? Resoluciones O un trámite Tal vez De formalización Como tal Porque No lo prevén Así los Convenios De doble imposición ¿No? Entonces Por eso Que van a ver Que el procedimiento Que se establece En la administración Más es una Acreditación Más es un Reconocimiento No tanto Una limitación Para dar Una exención ¿Ya? Ahora ¿Qué nos dice El artículo 6? El primer artículo Es el que habla De las rentas De bienes y muertes Como les decía Cada uno De los artículos A partir del 6 Establecen Los tipos De renta Que podrían darse Y qué estado Es el que estaría Con derecho A grabar En el tema En el tema De bienes y muebles Podemos ver Que los convenios De doble imposición Nos dice Que únicamente Se va a grabar En el estado Donde se encuentre El bien Inmueble Sujeto a grabar ¿No? De acuerdo a la legislación Interna que se tenga ¿Qué pasa? Si un residente Argentino Tiene bienes y muebles Aquí en Bolivia Y estos bienes y muebles Están sujetos A un gravamen ¿No? Como por ejemplo Tenemos el impuesto A la propiedad de bienes Este gravamen Únicamente Se va A efectivizar En Bolivia Porque el bien Está en Bolivia Pero como yo Les comentaba Cuando tenemos Una renta mundial No importa De dónde venga El recurso O dónde yo Esté recibiendo El recurso También tendría Que estar grabado ¿Cierto? Entonces posiblemente En la Argentina Existe un gravamen Donde esta renta Que está recibiendo Por un inmueble También esté grabado Pero por aplicación Del convenio Únicamente Bolivia Es quien va a tener La potestad De grabar Este inmerso ¿Ya? Entonces eso es lo primero Que nos establece El artículo 6 De los convenios De la imposición Y también En este artículo Se habla Un poco de El desarrollo De la actividad Agrícola ¿No? El desarrollo De la actividad Agrícola O ganadera Entonces nos dice Que se va A grabar ¿No? Y solamente En el estado Donde se encuentra El bien ¿No? Se reitera ¿No? Porque en algunos artículos También O en algunos convenios En todo caso Tenemos Lo que es La actividad De forestal Que también Puede considerarse De forestal ¿No? Mucho va a depender Como les digo Del tipo de renta Que se esté recibiendo Ahora vamos Con un siguiente artículo Que yo creo Que es uno De los fundamentales Y es el que más Declaran los contribuyentes Y es el que Con el que más Ejemplos tenemos Eh Y que la práctica Nos dice Que es el que más Utiliza también El contribuyente Y nos estamos Refiriendo A los beneficios Empresariales Los beneficios Empresariales Es un artículo El artículo 7 De los convenios De doble imposición Que hace mención A que cuando Existan rentas Que devengan ¿No? Por la realización De una actividad Que se considere Un beneficio Empresarial ¿No? Esto posee Por la prestación De servicios Generalmente Únicamente Se va a agravar En el estado Donde Se tenga residencia A no ser Dice La excepción ¿No? La regla Es que grabas Únicamente Donde es residencia Y la excepción En este artículo Va a ser Que exista Un establecimiento Permanente ¿Ya? Entonces Pónganse Que yo tengo Una empresa Y presto servicios Y presto servicios En Colombia ¿No? Mi empresa Es una empresa Que realiza Propaganda Spot publicitarios Y presto Los servicios En Colombia La fuente La fuente productora Es decir La actividad Que está produciendo Efectos económicos En Bolivia ¿No? Porque yo estoy Realizando aquí Toda la filmación Etcé Posiblemente Por un tema De fuente Tendría que Grabarse aquí Ese ingreso Esa renta Que voy a percibir Tendría que Grabarse aquí Sin embargo ¿Qué pasa Cuando Colombia También va a Grabar? ¿No? Para Para Colombia Nosotros no vamos A ser un Residente Somos residentes Bolivianos Pero posiblemente Seamos Establecimiento Permanente Entonces Si existiera Un establecimiento Permanente En alguno De los dos Estados Este estado Si va a poder Grabar Pero el mismo Convenio Nos dice Que solamente Vas a grabar En función A el establecimiento Permanente O sea El ingreso Que recibe El establecimiento Permanente Y a ver Aquí me quiero Quedar un poquito Más con ustedes Para ver Ya ejemplos Prácticos A ver Voy a lanzar Un Un Envásico Y voy a pedir Que alguien Me ayude A resolver ¿Qué pasa Si yo Si me vienen A prestar Servicio Servicios ¿No? Por Pónganse Ocho meses Un servicio De consultoría ¿Con cuánto yo Tendría que grabarle De IUE? Son extranjeros Son residentes ¿Cuál Debería ser El El Gramado El gravamen ¿No? O la alícuota De gravamen Que yo debería Aplicar El trabajo El trabajo Lo están desarrollando Aquí en Bolivia Están más de Están ocho meses A ver ¿Quién Me responde? Ustedes ya han visto El tema De los impuestos Internos Han visto Lo que es El IUE Entonces Podrían Responderme A ver ¿Dónde está? A ver Vamos a ver Margarita Quiroga ¿Qué alícuota Debería pagar? Doctora Buenas noches Doctora Buenas noches Bueno ¿Seguiendo? Es al 12.5 ¿Seguiendo? Es al 12.5 Bien Hola Sí Le estoy escuchando Me dice 12.5 De IUE Sí Sí Doctora Sí Sí Doctora Ya A ver Erika Aruquipa ¿Qué opinia? ¿Tendríamos Que grabarle Con un 12.5? Hola Licenciada 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 Sí Con respecto Al pago De impuestos Correspondería Con respecto Al pago De impuestos Correspondería El 25% Sobre la Utilidad Neta Presunta 25% Sobre la Utilidad Neta Presunta Ya que este Bueno Este Extranjero Residente Bueno Este Extranjero Residente Internacionales Como cualquier Verdad No No En Territorio Boliviano Sí Muy bien Sí Muy bien Justamente ¿No? Lo que nosotros Tenemos que Identificar En el momento De aplicar El convenio Es ¿Cómo lo voy A grabar? ¿Como residente O como Establecimiento Permanente? En el caso Que yo les he Puesto Les decía Un residente Extranjero O sea Un residente Vamos a poner Español Me viene a prestar Un servicio De consultoría Y se queda Ocho meses ¿No? En ese caso Si ustedes ven Si yo le estoy Dando un lugar La asistencia técnica Me la va a prestar En mi empresa Ahí yo le voy A dar La sala De capacitaciones Le voy A dar Este Las oficinas Para que pueda Desarrollar Su trabajo Como pueden ver Existe una Actividad Lucrativa Existe Existe Lo que es La temporalidad Si Porque les digo Son ocho meses Es decir Es más de 183 días Y por otro lado Al yo darle Oficinas Para que Desarrollen La actividad Estoy dando Un nuevo Activo De negocio Entonces En ese caso Al ya Constituirse Como establecimiento Permanente Yo puedo Grabarle Con el 25% Es decir Ya tendría Que registrarse Esta persona Ante la administración Tributaria Y cumplir Con el pago Del impuesto Del impuesto Del impuesto Del IWA En este caso Que va a ser El 25% Cosa que Me está Permitiendo El convenio De la imposición Ahora ¿Qué pasa Si el escenario Fuera distinto? ¿Qué pasa Si este residente Español Viene a Bolivia Realiza Un mes De capacitación ¿No? Y me manda Todos los productos Desde allá Es decir No sé Me puede estar Mandando algún Proyecto Algún tema Alguna prestación De servicios Que yo le solicitar ¿No? Entonces Él solo va a venir Un mes Y me va Me va a presentar Su trabajo ¿No? Como pueden ver Ahí Posiblemente Pueda ver El tema Del lugar Tijo ¿No? Porque Todo ese mes Igual va a estar En mi sala De capacitación El tema De temporalidad No se está dando ¿No? Solo está un mes Y por otro lado Si hay una actividad De económica Como les decía Tenemos que tener Los tres elementos Juntos Para poder Consigiar Un establecimiento Permanente ¿No? Entonces En ese marco Si la situación Se fuera a dar De esa manera La prestación De servicios Se fuera a dar De esa manera En ese caso Si Por el pago Que yo le voy a realizar Si podría O si debería Yo Retenerle El 12.5% ¿No? Porque el pago No lo está haciendo O perdón El servicio No lo está haciendo En territorio Boliviano Y yo le estoy haciendo La transferencia Como beneficiario Del exterior Del 12.5% Pero volvamos A lo que dice La diapositiva Volvamos a la regla ¿Qué me dice La regla? Me dice Que la renta Yo solamente La voy a grabar En el estado De residencia A no ser Que tenga Establecimiento Permanente En este caso ¿No? En el caso Que les digo Este español No tiene residencia En Bolivia Por lo tanto No le voy a retener No le voy a grabar El 12.5% Es decir Cuando aplicamos El artículo De beneficiarios Empresariales Únicamente Voy a grabar Cuando Exista Un establecimiento Permanente Si es que Bolivia Tiene que grabar ¿No? Ahora Si estamos hablando Obviamente De un residente ¿No? Eh Si Si los residentes Todos nuestros residentes Son contribuyentes Todos nuestros residentes Fiscales Son contribuyentes Y están alcanzados Por los impuestos Están alcanzados Por el IT El IVA El IUE ¿No? Entonces ahí no tendríamos Mayor inconveniente Porque van a pagar Su impuesto Equivo libre El problema Es cuando tenemos Establecimientos Permanentes O podemos identificar O nosotros mismos Circunscribirnos En lo que es Un establecimiento Permanente En ese caso Si soy Establecimiento Permanente Cumplo las tres Condiciones Si corresponde Que un grave Pero ¿Qué pasa Si no cumplo Las condiciones De establecimiento Permanente? Pues en ese caso No va a haber Un grabando ¿No? En ese caso Se tendrá que hacer La remesa Sin retención Y para eso Vamos a ver Más adelante Que hay Obligaciones Formales ¿No? Que el servicio De impuestos Nacionales Ha establecido Pero esto Para efectos Más que todo De control ¿No? Y de un control Posterior De cómo se está Aplicando el convenio Y si se ha aplicado También el convenio De manera correcta ¿Ya? Entonces Este es Como les decía El artículo Que más Se utiliza En la administración Tributaria Porque generalmente Se da Más el caso De que hay Una Una prestación De servicios ¿No? O empresas Que prestan servicios En el exterior O viceversa ¿No? Y hay Últimamente Bastante Empresa extranjera Aquí en Bolivia Entonces En algunos casos Como tenemos Convenios Doble Posición Suscriptos Sí Sí Se los Aprender ¿Ya? No sé Si tienen Alguna duda Hasta ahí Alguna consulta Vicenciada Buenas noches Una consulta Vicenciada Buenas noches Una consulta Sí Buenas noches ¿Qué pasa? Yo he visto Un caso Yo he visto Un caso Que paga Retenciones Por comisión De interior Le aplica El 12.5 ¿Paga Retenciones De licencia? Le aplica El 12.5 Ya ¿Y por qué concepto Está haciendo pagos? A lo que vi En ese momento Era por lo que Le mandó En el 10 Comer a un hotel Para que se pueda Quedar el abogamiento O sea Había una prestación De servicio ahí Sí Pero en ese caso Como usted nos indica No Hay un certificado De residencia En este caso ¿Estaríamos Haciendo mal La retención De pagar? ¿Estaríamos Haciendo mal La retención De pagar? Si hay un convenio De doble imposición Suscrito Y tenemos una cláusula Como esta ¿No? Claro Se estaría De manera incorrecta Reteniendo En este caso ¿No? Lo que corresponde Es Y bueno Para adelantar Un poquito ¿No? Cuando nosotros Tenemos este tipo De casuísticas En las que hay Una prestación De servicios Pero no hay Un establecimiento Permanente Y yo Estoy identificando Que es un beneficio Empresarial Es decir Por una prestación De servicios Lo que tengo que hacer Es presentar El certificado De residencia fiscal O sea Es decir ¿Quién se va a beneficiar En este caso De no pagar el impuesto? Es el extranjero ¿No es cierto? Entonces El extranjero Debería presentarme Su certificado De residencia fiscal Y yo Aplicar La no retención Es decir Le voy a aplicar Directamente La extensión De manera directa Y para esto No No corresponde Hacer ningún tipo De trámite En la administración Tributaria Es una aplicación Directa Lo que sí Me compete Como Si quieren Como un eventual Agente de retención Es poder realizar El respaldo Correspondiente ¿No? Si yo soy contribuyente Y bueno Veo que esta persona Me está prestando servicios Inclusive para respaldar Ese gasto Yo tendría que Ver un contrato ¿No? O sea Que existe un contrato Que exista El certificado De residencia fiscal Que es el elemento Más fundamental Y ya con esos elementos Y si hay más elementos Obviamente Podrá ir una bancarización Etcétera Dependiendo ¿No? Cuáles son las circunstancias El monto Todo eso Pero como estamos Haciendo una Un pago O un beneficio Del exterior Siempre generalmente Va a haber ¿No? Una bancarización Entonces Río Respaldar De esa manera ¿No? Para no realizar La retención ¿No? En este caso Por lo que te entiendo Si fuera Este tipo de casuística Si no corresponde Realizar la retención ¿No? Más aún Cuando hay convenios De doble imposición Que establecen Que establecen Esto de esta manera ¿No? Muchas gracias Licenciada Muchas gracias Licenciada No de nada ¿Alguna otra consulta? Algo que no está Quedando claro Ya Vamos a continuar Entonces Con Los otros tipos De rentas Y Tenemos que tener En cuenta Que En los convenios De doble imposición Justamente Como hay El tema De Identificar El tipo De renta ¿No? Vamos a ver Que estos convenios Pueden establecer Una potestad De grabar En todo caso De uno de los estados O también puede haber O también puede haber Potestad Compartida Que vamos a ver En rentas Más adelante Ahora ¿Qué pasa con el tráfico Internacional? ¿A qué me refiero Con tráfico Internacional? Dentro de los convenios Es doble imposición De doble imposición Del artículo 8 Y este artículo También lo van a ver De manera Si quieren Diferenciada Dentro de nuestra Reglamentación De aplicación De convenios Porque los artículos 8 ¿No? Hacen mención A que El tráfico Internacional Lo vamos a entender Como ese tráfico De transporte ¿No? Ese movimiento De transporte O esa prestación De servicios De tráfico De transporte Que se puedan realizar De un estado A otro Pero dependiendo Del tipo de convenio Que tengamos Esta va a alcanzar Este tráfico Internacional Va a poder ser Aéreo Va a poder ser Marítimo Va a poder ser Terrestre Por ejemplo Con España Tenemos un convenio De una imposición Que nos habla Solamente Del tráfico Aéreo Con la decisión 578 Que como les decía Está Perú Colombia Ecuador Y estamos nosotros Bolivia Tenemos un tráfico Ahí nos dice Que este artículo Va a alcanzar Al tráfico Terrestre Fluvial Marítimo Y lacustre Por otro lado Con la Argentina Tenemos un convenio Que nos dice Que este tráfico Internacional Va a ser El aéreo Y va a ser El terrestre Entonces Como pueden ver Este artículo Lo vamos a aplicar Cuando existan Empresas De transporte Ya dependiendo La característica Que se tenga O sea Que tenga Que establezca El convenio Que puede ser Como les digo Marítimo Puede ser Terrestre Puede ser Fluvial Entonces Ya se verá Perdón Si se alcanza O no Ya Entonces Que nos dice Este artículo Que es Únicamente Las utilidades Se van a grabar En el estado Donde esté La sede Dirección efectiva Que habíamos dicho Que la sede Dirección efectiva Es que exista Una instancia En la empresa O sea De donde se tomen Las decisiones Más importantes Del grupo económico Como ustedes pueden ver Estamos hablando Ya de empresas En las que existe Ya Un servicio Transfronterizo Es decir Ya hay una Ya hay transacciones Ya más allá De sus fronteras ¿No? Muchos de estos casos Pueden ser ya Hasta transnacionales Ser multinacionales ¿No? O ser empresas Que de alguna manera Ya Han pasado Sus fronteras Y prestan servicios En el otro estado Entonces El elemento importante Aquí va a ser La sede Dirección efectiva ¿No? Es decir Si quieren Teníamos la regla De que Solamente se graba En residencia A no ser Que sea establecimiento Permanente Será la excepción Pero aquí Este es otro criterio Este es el El único artículo Podría decirles Que utiliza este criterio De la sede Dirección efectiva Ahora Como les decía Generalmente La sede Dirección efectiva Se va a dar En la matriz ¿No? Generalmente La matriz Es quien toma Las decisiones Más importantes De todo el grupo Económico Y es ahí Es donde se encuentre Esta sede Dirección efectiva Donde se va a grabar ¿No? Nosotros tenemos Varias empresas Ustedes saben Que tenemos Líneas aéreas Que son extranjeras Entonces Entonces muchas Muchas de ellas Tienen una sede Dirección Y residencia A la vez En países Con los que tenemos Convenios de doble imposición Cuando vayamos a ver El tema del procedimiento Vamos a ver En este caso Estas son las únicas Empresas Que tienen que realizar La acreditación Ante la administración Tributaria ¿Ya? A eso me refiero Que es como un aviso Que le dan A la administración Tributaria En sentido de que Les corresponde Como residentes Fiscales Como Sede Dirección efectiva Les corresponde La aplicación De un convenio De doble imposición Porque A ver Cuando vemos Los tipos de retas Ahorita ya hemos visto Lo que es el IUE ¿No es cierto? Con el artículo 6 Hemos visto posiblemente El IPBI ¿Qué pasa En este artículo? Aquí estamos hablando Ya de una extinción Interna ¿No? Porque ¿Qué nos dicen? Los beneficios Procedentes De la explotación De aeronaves ¿No? Esto es para Un caso que sea Solamente aéreo En tráfico internacional Se someten a imposición En el estado En el que se sitúe La sedición efectiva Es decir Cuando hablamos De beneficios Que vengan De la explotación De aeronaves Podemos ver Que Es un servicio Que se puede estar Prestando desde Bolivia ¿No? Como que Las líneas aéreas Tienen ¿No? Sus rutas Las extranjeras Que parten Desde Bolivia Que en todo caso Esas son las que Se vamos a considerar Como fuente Entonces En ese caso Si fuera una línea Aérea Española Pónganse Va a realizar Su acreditación Ante la administración Tributaria Entonces ¿Qué impuesto Es el que no va a pagar Ese IUE Pero 25% Porque en este caso Es ella misma La que está recibiendo La utilidad No es un tercero Digamos ¿No? O sea No es como Que Como los agentes De retención Que nosotros vamos a pagar Pero a la vez Tenemos que retener Para imposar al fisco No En este caso Son ellos Quienes están generando La utilidad Y por lo tanto Esta exención Ese es el único caso En el que hay una exención Del 25% Y del 3% ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué les digo el 3%? Porque hay convenios Como les decía Los europeos Con los países europeos Que también está incluido el IT Entonces En ese caso Estas empresas De transporte Internacional Sean Marítimo Terrestre Pluvial La CUS De acuerdo al convenio Van a tener La exención Del 25% Del IUE Y del 3% ¿No? Entonces En el tráfico internacional Como les decía Vamos a ver más adelante El procedimiento Vamos a ver Cómo tienen que realizar La acreditación Y también Qué obligaciones Nos da la aplicación De convenio ¿Ya? Pero en este caso La potestad del Estado Se encuentra limitada En la percepción De este tipo de Ingresos ¿No? De impuestos ¿Ya? Ahora Continuando con Los otros Tipos De rentas Vamos a ver O vamos a considerar Lo que es La renta compartida ¿Por qué renta compartida? Porque Tenemos Lo que son Los dividendos ¿No? Vamos a ver También Regalías Y intereses Que tienen Básicamente Tienen la misma Estructura En este En estos tres Tipos de conceptos Vamos a ver Una renta compartida ¿Qué quiere decir? Que el Estado Bueno Ambos Estados Han puesto un límite Para poder grabar Es decir El convenio Va a permitir Que ambos Estados Graven Pero va a haber Una limitación ¿No? En ese Grabando ¿No? Es decir No vamos a aplicar La alícuota Interna Que tenemos Vamos a aplicar La alícuota Que nos establezca El convenio De doble imposición ¿Qué pasa En el caso De dividendos? Nos dice Se someterá Imposición En el Estado Donde se paguen Los dividendos O sea Donde paguen Los dividendos Pero Esta no puede exceder Les he puesto Aquí el ejemplo De España El 10% Si el beneficiario Efectivo Es una sociedad Y debe poseer El 25% De capital Para que esté De ella Nuevamente El 10% Y bueno Nuestros convenios Van a ver Que son muy antiguos Por eso establecen Una alícuota Del 15% Como límite ¿Ya? Sin embargo Si vemos Los estándares Internacionales Y la suscripción De los convenios Actuales Nos establecen Una alícuota De 5% En el resto De casos ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo Una alícuota Y en el caso Real De 12.5% ¿No? Esta alícuota No la voy a poder Aplicar Como 12.5% Si tengo Todos estos elementos Y en todo caso Voy a utilizar El 10% ¿No? Es decir Solamente Retendría El 10% Pero ¿Qué tengo Que tener En cuenta Para retener? A ver ¿Qué requisitos Ustedes ven En este En esta redacción Para poder Aplicar El 10% A ver ¿Alguien? A ver Vamos a ver A ver ¿Quién no ha participado? Gladys Laura Ya considerando Todo lo que hemos visto Hasta ahora Y considerando Buenas noches Buenas noches ¿Qué requisitos ¿Qué requisitos Tú considerarías Para retener Con una alícuota Menor Una remesa Por un par De dividendos? Bueno Como aquí se puede ver Sí o sí Tienen que tener Por lo menos El 25% Por lo menos El 25% De su capital Y luego Y luego Viendo los anteriores Puntos más Doctora ¿No? Viendo los anteriores Puntos más Doctora ¿No? ¿Cuál es el elemento Esencial que hemos dicho Para aplicación De convenios? ¿Qué tiene que Que tiene que Tener la Tener el establecimiento Permanente ¿No? Un establecimiento Permanente ¿No? Ya Pero en este caso Bueno En este caso De los dividendos Posiblemente Bueno En este caso De los dividendos Por eso Tendría Previo al tema Del establecimiento Permanente Les decía Que hay Hay un elemento Que es fundamental Para yo poder Aplicar Convenios De doble imposición ¿Cuál es ese elemento? Ah La Ah La 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 residencia Doctora Si no me Ah La La residencia Doctora Si no me Exacto La residencia ¿No? Porque ¿Qué pasa? Yo para poderle Retener el 10% Y no retener el 12.5% También tendría que pedirle Un certificado De residencia fiscal Porque en este caso Se está beneficiando ¿No? El beneficiar en el exterior Se está beneficiando Correctamente Has mencionado El tema Del 25% Del capital ¿No? Para poderle Yo retener 10% Pero ahí hay Un otro Un tercer elemento Que está ahí En la redacción Ay no Doctora No No Ahí nos dicen Que se puede someter Imposición En el estado Donde se pague Pero no puede Exceder El 10% Perdón Si el beneficiario Efectivo Es una sociedad Que posea Al menos El 25% De capital ¿Cierto? Entonces ¿Cuál es el otro Elemento importante O el otro requisito Que debería yo cumplir Para aplicar este artículo? Es el tema Del beneficiario Efectivo Ahora Como pueden ver Aquí hay tres requisitos Que yo tengo que demostrar O sea Ya como contribuyente Digamos ¿No? Cuando yo voy a pagar Dividendos a mi casa matriz Y solamente Le voy a retener El 10% Tengo que demostrar A la administración Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que demostrar Uno La residencia ¿Qué más Que hemos dicho Que se va a demostrar Con El séptico Residencia Fiscal Dos Hemos dicho Lo que es El 25% De capital Ahora ¿Cómo demuestra El beneficiario Efectivo? Cuando estamos Hablando de Beneficio Efectivo Nos estamos Refiriendo A que existe O sea Que es la última Instancia Que va a recibir Este dinero Es decir No va a haber Una distribución Posterior No debería haber Una distribución Posterior ¿Ya? Entonces El beneficiario Efectivo Va a ser Si quieren La última Instancia Posiblemente Puede ser Una persona Jurídica ¿No? Pero bueno Más Cuando veamos El tema De paraísos De paraísos Fiscales Vamos a ver Que hay un Criterio Que es El beneficiario Final Que en ese Caso Si tiene que ser Una persona Natural Si o si En este Caso No No La 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 Normativa La doctrina No nos Dice Que tenga Que tenga Que ser Un beneficiario Final Sino Efectivo Es decir Que yo Que a mí Corresponde Que me Entreguen Esos Divididos Quiero hacerles Notar Que En la Plataforma Les he dejado El texto De las Naciones Unidas Que cabalmente Es el texto Que tiene El modelo De convenio De doble imposición Pero además Tiene Los comentarios De cada uno De estos modelos O de cada uno De estos artículos En todo caso ¿Ya? Y eso es importante Saberlo Porque Eventualmente Esta norma Nos puede servir O en todo caso Esta Este insumo técnico Nos puede servir Para nosotros Poder Clarificar Alguna situación De doble imposición O de aplicación De convenio De doble imposición Entonces Es un libro Que les va a servir Mucho No solamente Para el curso Sino en general Si en algún momento Ustedes tienen que aplicar Un convenio De doble imposición Porque además Tiene ejemplos Clarifica muy bien A qué se refiere Cada una De las Definiciones De los conceptos Que tenemos Entonces Por ese lado Si es un texto Que nos ayuda ¿No? Nos ayuda A avanzar Entonces En el tema De dividendos Voy a tener Que tener en cuenta Estos tres elementos ¿No? Ahora Como pueden ver Y como les decía Con España Tenemos un 10% Cuando El capital De la empresa Es mayor Al 25% Pero tenemos Otros convenios Como el de Suecia ¿No? Que es un convenio La verdad Que Llega a ser Hasta nocivo En algunos casos Pero tenemos Bastantes empresas Que reciben ¿No? Dividendos Bolivianos O desde Bolivia Hasta Suecia Y ahí Tenemos otra Circunstancia Que nos dice Que si se tiene Más del 25% En capital Existe una exención Total Del impuesto No debería Ser lo correcto ¿Por qué les digo? En la Unión Europea ¿No? Y conforme En algún caso La administración Tributaria De Suecia Nos ha Comunicado No se graba Los dividendos ¿No? En el entendido De que ya existe O sea Ya cuando tú Obtienes la utilidad Ya le grabas Y ya cuando reciben La utilidad ¿No? Así sea Otro sujeto No No existe Un gravamen ¿No? Se tiene una exención Pues como pueden ver Ahí lo que estamos Ocasionando En todo caso Es una doble No imposición Lo cual no es Objeto del convenio ¿No? Sin embargo Se dan Este tipo de casos ¿No? Entonces En el caso de Suecia Ya saben ustedes Cuando vean Un tema De un convenio Con Suecia Van a tener Que Verificar Que si existe Más del 25% Hay un beneficiario Efectivo Y hay una residencia Entonces hay una exención Total en la remesa También ¿No? Ese es el único caso Donde no hay una potestad Compartida Pero en el resto De los convenios De doble imposición Que tenemos La limitación Dice no exceder Del 15% Yo les pregunto Si me dicen No exceder Del 15% ¿Qué alicota Yo le voy a aplicar? A ver Díganme ¿Qué alicota Yo le aplico? Si el convenio Me dice Que no debo Exceder Del 15% A ver ¿Qué consideran ustedes Que debería aplicar? Filma ¿Qué alicota Debería yo aplicar? Doctora Buenas noches Doctora Buenas noches Buenas noches ¿Perdón? El 15% Igual Doctora El 15% Igual Doctora ¿Pero qué nos dice Nuestra normativa Interna? ¿Cuál es la alicota Que yo debería aplicar? Sería El 5 Yo creo ¿Cuál es la retención Que yo hago Cuando Tengo que pagar Un servicio En el exterior O en este caso Un dividendo A ver Cuando yo pago Un dividendo Al exterior Primero Primero Tengo que hacer Una retención Sí Pero Pero Tenemos que tener Que las alícuotas La alícuota en España Puede ser mayor En Bolivia Imagínense Imagínense que subamos El IWB A 18% ¿No? Entonces Ahí ya Si tendríamos Que Limitarlo Al 15% En este caso Como nuestra alícuota Es menor Aplicamos Íntegramente Nuestra alícuota ¿No? Es decir Vamos a aplicar El 12.5% Ahora Como les decía Cuando Les hablaba De la potestad Compartida Esto también Se va a replicar A otros dos conceptos ¿No? Estamos hablando De los intereses Y estamos hablando De las regalías Cuando hablamos De intereses Estamos hablando De cualquier interés Que nosotros Podamos Remitir ¿No? A un beneficiario Que Se encuentra En el exterior En este caso Bueno Y en todos Nuestros convenios De igual manera Se establece Que Se puede El pago De intereses Se puede someter A imposición En el estado Del cual proceda ¿No? Es decir Si se pagan Desde Bolivia Sin exceder El 15% ¿No? Entonces De la misma manera Nosotros vamos A considerar Que si nuestra alícuota Es el 12.5% Yo solamente Y bueno Y el límite Que me pone El convenio Es mayor Obviamente Voy a aplicar Mi alícuo ¿No? Y lo propio Va a pasar Con el tema De regalías ¿No? Que dicen Que Las regalías Pueden someterse Imposición En el estado Del cual procede ¿No? Siempre En este caso También nos habla Del beneficiario efectivo Es decir No se pueden Exceder Del 15% Pero el Perceptor Siempre también Debería ser El beneficiario efectivo De la regalía ¿Ya? Entonces Como pueden ver En estos tres Artículos Donde existe Una potestad compartida Hay elementos Que nosotros Previo A poder Aplicar el convenio Tenemos que Implicar ¿No? Y en realidad Esto va a ser Con todos los tipos De renta Primero vamos a tener Que ver Si hay residencia Es decir Quienes están Participando De la transacción Del negocio De la compra Del bien O del servicio Tienen que ser Residentes Para aplicar La norma ¿No? A aplicar el convenio En segundo lugar ¿Qué voy a hacer? Tengo que ver ¿Qué dice mi norma interna? Es decir Yo estoy Comprando un servicio Ya Voy a hacer el pago De una renta A esta persona ¿Qué dice mi norma? Esa renta Está grabada No está grabada ¿Cuáles son las condiciones Del grabante? Como les decía En el tema Por ejemplo De los intereses O de los dividendos O de las regalías Mi norma me dice Que si hay un beneficiario En el exterior Voy a hacer una presunción Y le voy a grabar El 12.5% ¿No es cierto? Ya Entonces Ya sé que dice mi norma Mi norma dice Sí Efectivamente Se tiene que grabar Pero Ahora ¿Qué me dice el convenio? Una vez que ustedes Han visto La norma interna ¿Qué establece la norma interna? Es decir Si se graba O no se graba Porque pónganse Que mi norma interna Me dice Sí, está exento Entonces Ya no tiene sentido Que yo vaya a ver El convenio Porque el convenio Lo que quiere Es dar un beneficio ¿No? A uno de los dos residentes Para hacer inclusive Atractivo el país ¿No es cierto? Para que Sí Para que esté más Flujo de economía Entonces Yo tengo que ver ¿Qué dice mi norma? Si mi norma graba Esa renta Con determinada alícuota Entonces Lo que voy a hacer Es evidentemente Irme al convenio ¿No? Y de ver ¿Qué tipo de renta es? Hasta Las que hemos visto El día de hoy Hemos visto Hasta el artículo Más o menos El 13 De los convenios De doble imposición Que es regalías Y ahí Voy a identificar Qué Requisitos Y qué limitaciones Me pone el convenio De doble imposición Entonces ahí voy a ver Si tiene que haber Residencia Si tiene que haber Beneficio efectivo ¿Qué me dice el convenio? ¿Grabo o no grabo? ¿Grabo parcialmente? Como han visto En los artículos anteriores Existe la posibilidad De grabar Si hay establecimiento Permanente No grabar Cuando es tráfico internacional Y Este En estos últimos artículos Grabar de manera parcial ¿No? Entonces No sé si hasta ahí Tienen alguna consulta Alguna duda Vamos a Quedar aquí En esta parte De los convenios Y el viernes Ya vamos a terminar Lo que es El tema de los convenios De doble imposición Alguna duda Inquietud Criterio Comentario Bueno Bueno si no hay Ninguna Inquietud Más Estaríamos quedando ahí Y bueno Nos vemos El día Viernes Ya para Finalizar Esta temática De los convenios Y para que ustedes Ya vean Tal vez Un caso Práctico ¿No? Y eso también Les ayude A poder Optimizar El conocimiento Para la aplicación De estos acuerdos Internacionales Les agradezco Por su tiempo Por su atención Y también Por sus participaciones Buenas noches Licenciada Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches